¿Qué es la lucha por la igualdad? ¿Qué es la lucha por la igualdad? Las políticas de igualdad vienen ahí, de las que soñaron por la igualdad antes de tiempo de las misionarias. Se buscaron estrategias y una que resultó esencial en el año 1995 es la denominada maestremi o transversalidad en castellano. Con la transversalidad la igualdad tenía que estar en todos lados, en la cultura, en la ciencia, en hacienda, en deporte, en el arte, en la historia, en la política. Así, las distintas instituciones, ya hablo de instituciones a nivel internacional, fueron reformulando sus políticas en base a este nuevo concepto tan importante, en base a la perspectiva de género. Leyes como la Ley Estatal para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombre o la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombre son esenciales para comprender la transversalidad de género como la base de nuestras políticas públicas. El problema lo encontramos cuando salimos de las palabras, cuando las leches se quedan en papel y solo se manifiestan en foros como este pleno. Legislamos y hacemos planes de igualdad como el del Ayuntamiento de Santa Cruz, que por cierto, que creo que ha sido un municipio puntero en legislación al tener tres planes de igualdad. Se habla de fórmulas como la actual, de la que hablamos, que es la Comisión Técnica de Igualdad, para implementar de una manera real esta transversalidad de género. Pero esta comisión se puede quedar en nada si no apostamos realmente por ella. Por ello, solicitamos ofrecer facilidades, apoyo y valoración de todas las concejalías y delegación de la corporación para que esta comisión sea real. También solicitamos un plan formativo para todas aquellas personas que conformen esta comisión y tengan el conocimiento, causas, para poder realizar las gestiones. Una cosa fundamental que también solicitamos es el reconocimiento real de las personas que las conforman. El reconocimiento de sus tareas, funciones, visibilizando y valorando esas funciones. Por último, destacar que contamos con un manual de lenguaje no sexista publicado en el año 2002 por este Ayuntamiento. Pero parece que lo hemos ocultado en la gaveta del Ayuntamiento. Lo digo porque una de las recomendaciones que hace este manual es que nosotras, las mujeres que estamos sentadas aquí en esta mesa, nos denominamos concejala. Algo que es totalmente contradictorio con la tarjeta que tenemos aquí como concejala, es decir, esa consiguera concejala. A mí me encantaría ligera concejala. Este ejemplo gráfico es el que me gustaría combatir a través de esta moción. Destacar que el lenguaje sexista no es una cuestión de gustos estéticos, es una cuestión de visibilizar nuestro trabajo público como mujeres. Gracias. 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 Gracias.